Hola Startoperos, bienvenidos al lugar en donde no solamente conocemos al profesional, sino a la persona que lo construye. La importancia de tener la pasión para formar a los jóvenes puede marcar un antes y un después en la manera en que vivimos nuestra vida. Quédate a escuchar cómo Augusto impulsa a las nuevas generaciones. Augusto, bienvenido aquí al set de Startoperos, a la casa de Startupera. ¿Cómo estás hoy? Me encantaría irte preguntando porque ya nos conocimos bastante antes de cámara. Nervioso. Nervioso. No, pues a mí me tiene muy contenta. Yo creo que a mí me apasionan muchos temas en general, ya lo vieron un poquito en la entrevista pasada. Pero me encanta el tema que vamos a hablar hoy, porque lo vivo, porque sigo siendo universitaria, pero también porque he visto la consecuencia positiva y negativa que tiene esta etapa de nuestra vida, que es la universidad. Y me encantaría que primero nos contaras un poquito sobre tú qué haces dentro de la UMAD y ahí poder entender por qué la importancia de todo lo que te vamos a ir preguntando y desglosando dentro de la entrevista. Mejor te digo que no hago. ¡Ay! Eso pasa mucho en las universidades. Hacemos de muchos, sí, sí, sí. Pues mira, mi nombre es para todos, ¿no? Augusto Morales. Bueno, mi nombre completo es Augusto Juan Morales Huerta, pero es como de novela, ¿no? Entonces... Augusto Juan. Sí, Augusto Juan. Entonces, no. Augusto Morales, ¿no? Y estoy coordinando tres programas, que es la carrera de diseño digital, diseño y negocios en la moda, y arquitectura e interiorismo. La primera reemplaza a la que era antes denominada diseño gráfico artimedios, y la de negocios en la moda reemplaza a la de diseños de moda. Cambio del maincourt a las carreras, y arquitectura e interiorismo es la primera generación que hay. Emigramos de los planes estatales a los federales. Esto es muy raro, casi nunca hablo yo, ¿no? Ok. Y este... Y esta sería, en agosto, sería la segunda generación de los tres programas. Entonces, como tú bien dices, en la universidad, en todas, ¿no? Hay muchísimo, muchísimo trabajo, pero además lo importante es que te guste, ¿no? Porque al final, digo, si no juntas lo que te gusta con lo que haces, creo que no funciona. Sí, es difícil. Y yo creo que, o sea, yo he visto una universidad pequeña, pero la he visto también desde adentro. Me ha tocado ver cómo funciona con profesores, con colaboradores. Y la verdad es que hay cosas que digo, qué padre, hay cosas que digo, wow, cómo toman... O sea, bueno, no puedo generalizar, pero al menos lo vi en ese específico modelo de negocio en esa empresa. Que dije, ¿cómo tomaron tan a la ligera ciertas decisiones? Que también lo veo como estudiante. Y te digo, no son decisiones, ¿sabes? O sea, que no, que nada es para apagar un fuego hay que tomar esa decisión. A mí me encantaría primero saber, o sea, tú como parte académica, tú que ves a muchos, muchos alumnos que van pasando muchas aspiraciones, metas, pasiones. ¿Cómo vas tomando todo eso y tomando decisiones? Pues, medio conscientes, en cuestión de tienes que ver un bien común, pero también individuales, porque sabes que existen estas personitas que tienen diversas metas. Ay, ¿por dónde empiezo? Mira, es muy rápido, es muy simple. Como le dije antes, ¿no? Si estás en un lugar donde no te gusta, ya no funciona nada, ¿no? Porque entonces ya estás a fuerza, ¿no? Entonces, más o menos intentando darle una respuesta a lo que tú me estás diciendo, creo que es la respuesta es visión, ¿no? Ok. Pero, desafortunadamente nos quedamos con el concepto de visión para adelante, ¿no? Y no hay una visión para atrás, ¿no? Que te permite llegar no a donde estás, entender dónde estás, sino para dónde vas. Entonces, alguien, uno de los profesores que trabajaba con nosotros me dijo, mira, en el lugar donde estás, nunca le vas a, siempre vas a tener una crítica, alguna mala decisión que tomaste. Sí, es súper difícil. O sea, no vas a tener contentos a todos. Y de eso no se trata. Al final del día es, como tú bien dices, resolver. Ahorita que pasó este tiempo, pandemia, sigue la pandemia, no bajen la guardia. Yo forjé, no sé si existe en algún autor el término de que la única constante es el cambio. Porque todos lo vivimos, ¿no? De repente nos encerraron, primero un mes, dos meses, seis, un año. Y, ¿qué onda, no? ¿Cuándo acaba? Entonces, te adaptas. Entonces, la respuesta a tu pregunta sería visión, ¿no? Del pasado, del presente y del futuro. Pero, pero, curiosamente, lo que ha pasado ahorita, me doy cuenta, es que tenemos ya todos en el input la inmediatez. Sí. Entonces, ahorita, si no contestas, ¿ya? Ya perdiste. Ya no lo cerraste. Ya no lo hiciste. Sí, es un factor ya súper importante. Y dices, a ver, espérame, antes en la pandemia no era así tan rápido, ¿no? Entonces, tienes que evolucionar en función de los tiempos, ¿no? Entonces, no sé si contesté. Sí, 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 no, definitivamente. O sea, tienes que ir como agarrando, como va, como dicen del toro, por los cuernos. Sí, sí. Pero varios, no nomás uno. Sí. Y algo que yo siento a veces como jóvenes, como universitarios, tenemos muchos pros. Traemos estas nuevas visiones, traemos estas ganas, queremos comernos el mundo en una sola sentada. O sea, buscamos mucho la parte inmediata, inmediata, porque estamos acostumbrados en que en el celular está todo a la mano, que lo tienes en segundos. La pulsera ya. Ni siquiera tienes que sacar el celular, ¿no? En la pulsera. Desde el Apple Watch. Por eso me la quité. O sea. Me sentía un perro de Pavlov, todo así. Y es que eso es algo muy cañón que estamos viendo hoy en la actividad, ¿no? Y el punto aquí es como, ¿cómo tú ves esta parte de los alumnos? O sea, de los universitarios. Porque tienen sus pros, tienen sus sumamente contras. Porque también al momento en que queremos comernos el mundo en una sentada, ¿qué pasa? No nos los comemos porque el mundo no te lo comes en una sentada. Y cuando sales o cuando empiezas en el campo laboral, a veces puede llegar una cierta frustración. Estamos acostumbrados a aprender rapidísimo. Cuando no pasa, llega una cierta frustración. ¿Cómo estás en esta parte? Fíjate, yo, bueno, no sé si se valga decir ya, no, o sea, 46 años ya. Mi esposa se enoja porque le digo, tengo un 46. No, cumples tal día tal, todavía tienes 45. O sea, meses más, meses más, no importa, ¿no? Entonces, pero yo viví la transición de lo completamente análogo a lo parcialmente digital. Sí. Y digo, tú ya estás viviendo la era dorada que nosotros en nuestro tiempo queríamos vivir, nuestro sueño anhelado, ¿no? O sea, nosotros anhelábamos con una máquina, con una computadora de 64 megas. Imagínate, wow. O sea, de eso existe, sí. Pero ahorita ya son teras, ¿no? Sí. ¿A qué voy con esto? A que, o sea, tienes que adaptar, ¿no? Porque si no, no es que pierdas o te quedes atrás, sino que el mundo cambia. Entonces, tienes que amalgamarte con como van dándose los giros. Pero es muy curioso porque me he dado cuenta en que si respondes estas dos preguntas y estas del otro lado, con lo que quieras, y en específico con lo que dices de los chicos, siempre les pregunto el por qué y para qué. No te voy a entrevistar porque tú me estás entrevistando. Sí, claro. Pero fíjate. Pero por qué, sí, para qué. Si tú contestas el por qué de una forma honesta, solamente hay dos respuestas. ¿Por qué quiero o por qué no quiero? ¿Por qué me gusta o por qué no me gusta? Pero desafortunadamente la mayoría de las personas siempre te contesta el por qué con el para qué. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué? Porque quiero. Estoy aquí porque quiero. ¿Para qué? ¿Para qué te entrevistes? Creo que sí está cableado, al menos en México, no sé en otros países, pero sí estamos cableados, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Ah, pues es que mira, y te dicen el para qué. El problema es cuando les pregunto el para qué, entonces ya se quedaron huecos porque dicen, pues ya te lo dije. ¿Por qué? Pues sí, pero me estás diciendo algo que no te estoy preguntando. Esa es semántica. O sea, ¿por qué estás aquí? Porque quiero, ¿ok? Entonces ni siquiera tendría yo por qué pedirte que cheques, pedirte que llegues a tiempo, pedirte que vengas conmigo, pedirte que atiendas bien y des una sonrisa a la gente, porque estás aquí porque te gusta, ¿no? Y entonces, cuando confronta el ser humano eso, dices, ay, creo que estoy aquí, no porque quiero, sino porque debo tarjetas, lo que sea. ¿Se vale decir marcas? Sí. Le debo a COPE, le debo a SECA, ¿no? Entonces estoy aquí porque tengo la necesidad de estar, no porque me gusta. Por eso te decía que si alineas estas dos, estás del otro lado. Yo creo que eso es súper importante y más en una etapa de formación como la que estábamos hablando de los universitarios. O sea, esta parte en donde apenas me hicieron una cierta de preguntas, porque vamos a hacer cambio de imagen, premisa. Pero el punto es que me están hablando también de una parte integral. Y esta parte integral me están diciendo, ok, ¿cómo te ves en dos, tres años, no? Y ahorita que ya emprendí es como... En menos, en que acabe el año, son seis meses. Pero a mí se me hace más fácil verme en corto plazo porque... Estás joven. Porque, ajá. Y yo, pues, no te... No te estás joven, no te estás joven, ¿no? Diría aquí que mi director de Cameras Nuevas soy una chamaca. Oye, en promedio de edad estoy en la mitad de mi vida. O sea, yo digo, ay, dame más chance, ¿no? Sí, sí. Hablando de edades, pues, es que al final yo creo que las edades... Podrás tener mucha edad y haber vivido nada. Puedes tener poca edad y haber vivido todo. Puedes tener poca edad y no haber vivido absolutamente nada, ¿no? Pero el punto aquí es como la importancia de las etapas y de cómo ir entre todas las etapas, ¿no? O sea, y me respondí de una manera... Ahorita ya puedo decir un poquito más a años, porque ya empecé algo que sí o sí tiene que ir ese año. O sea, no hay manera de que lo dejen seis meses cuando antes de eso yo veía seis meses máximo. ¿Tú cómo vas manejando esa parte como con los universitarios, no? O sea, entendiendo sus etapas, entendiendo cómo es ir trabajando con ellos. Ya, a propósito, ya el WhatsApp, ya le quité esas cosas palomitas azules, porque también la gente está así. Y no me has contestado, no me has contestado. Y de inmediatez, yo, espérate, 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 ¿no? O sea, no te contesto no porque quiero, sino porque tengo un stock de 300 correos. Y además tengo como cinco o seis conversaciones de siete, ocho grupos. O sea, ya cuando me dicen, oye, te voy a invitar a un grupo de WhatsApp, no, por favor. No lo hagas ya, o sea, no, ya no quiero. Porque si no es tanta información que ahorita la clave es discriminar. Yo siempre le digo a la gente en la metáfora que viene con nosotros, les digo, a ver, mira. Después que le hago esas dos preguntas de filtro, ya es cuando como que los ubicuo. Es de ubicuidad, ya te ubiqué. A ver, tú sabías que querías ser diseñador, ¿no? Pues no es cierto, a lo mejor quieres ser otra cosa. Pero luego la otra metáfora que hago es, y que me he dado cuenta que funciona, es que yo soy el copiloto del vuelo de él, del alumno que viene, ¿no? Claro. Y entonces, pero se pudo muy interesante, porque le digo, yo soy tu copiloto, y tú eres el piloto de tu vida. Y le digo, ¿qué es la torre de control? Y se quedan pensando, no pueden aterrizar la metáfora. Entonces, me dicen, pues no sé, pues la torre de control es la que dicta qué hora sales. Bueno, primero les pregunto, ¿has ido a algún vuelo? ¿Has visto películas? Sí, ok. Entonces, tú eres el piloto. Yo no soy el piloto de tu vida. O sea, y como copiloto nos vamos a bajar y te vas, pero al final vas a agarrar otro avión. Esa es tu vida, ¿no? Y tú no vas a salir hasta que la torre de control te diga que ese es tu destino. Y entonces, cuando lo ven así, como que veo, es un insight, pero se les cae así la vela de los ojos y dicen, no, pues no sé. O sea, como te digo yo, o sea, yo te puedo convencer, en intentar convencer que lo tuyo es diseño. Pero si a lo mejor lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo son vender memelas, con todo respeto, ¿no? Que son buenísimas las de las calles, además. Pues te vas a dar cuenta seis meses, dos años. Acaba de pasar una anécdota muy chistosa con alguien, que no voy a decir el nombre, pero son los mejores helados que hay. Romineta, allá en el estilo americano. Su hija, es que estuvo muy chistoso, porque, como dijera alguien que admiro mucho, no es un chiste, es una anécdota, es verdad. Ah, para que es cabilla. Pues, no, tú lo dijiste, no lo digo yo. Para ese chiste, no lo digo yo. No lo digo yo. Este, estaba platicando con él y me dijo, es que sabes que mi hija está estudiando con ustedes. Le dije, ¿a poco? Sí, ¿qué carrera? Imagen y relaciones públicas. Ah, ok. Me dice, mira, te voy a compartir lo que pasa. No voy a decir el nombre de la competencia. Este, estaba, llegó enamorada de la universidad y de las instalaciones y todo, el primer semestre. El segundo semestre, hijo, le empezó como que a pujar. El tercer semestre ya estaba chillando. El cuarto me dijo, papá, sácame de aquí. Estudié mercadotecnia. Y me dijo, cuando se cambia imagen de relaciones públicas contigo, es la más feliz. De hecho, ahorita tuvimos un evento, este, Corazón con Tela se llamó, y este, y estaba ahí en el evento organizando, solita. Nadie le puso a hacer cosas de solita. Entonces, dices, claro, porque le tocó dos años saber que mercadotecnia no era lo suyo. Lo suyo era imagen y relaciones públicas, era conocer a las personas, hacer eventos, y que mercadotecnia no lo iba a hacer jamás. Siempre les digo, ¿cuál es el filtro que tiene el médico? El primer filtro. La sangre. Ah, sí. Yo quiero ser médico, pero veo sangre y me desmayo. No sirves. Adiós. Segundo filtro. Creo que es en el primer o segundo semestre. Los médicos que nos verán sabrán. A ver, es un muerto. Y de ahí se caen, y de ahí se no sirve. Será a lo mejor, no, ni enfermero, para ni enfermero sirve. Entonces, por ejemplo, imagínate un abogado que tenga corazón de pollo y tenga que defender a alguien que asesinó a alguien. No sirve. O al menos no para eso. Sí, o una película, no, y si tuvieras un cliente culpable, no, prefiero el inocente. Un contador que no sabe contar. O sea, por Dios, ¿no? O sea, entonces, pero fíjate, ¿qué es lo que está pasando con…? Algunos dicen que es una agenda oculta, pero yo no lo creo. Simplemente lo que hizo la pandemia es que aceleró algo que ya estaba empezando. Entonces, que a lo mejor iba a llevar cinco, seis, siete años, en dos años dijeron, no, la cosa no va por acá. Pienso yo. Y yo creo que también esto es importante y, a ver, estamos hablando de alguien, por ejemplo, de una chile que pudo darse cuenta a los dos años. Imagínate a los cuatro. A los diez, cuando ya te estás jubilando, que dijiste, ¿qué hice toda mi vida? No contestaste la segunda pregunta de la manera correcta. Y es que, o sea, yo recuerdo, yo conozco, bueno, muchos amigos, compañeros conocidos que literalmente en una sentada, oye, ¿qué estás estudiando? Tal. Pero ahorita no me gusta. Pero mis papás quieren la licenciatura. ¿Y qué sigues haciendo ahí? Es la pregunta. Y mis papás quieren, ok, ¿qué quieres? No sé. No sé. Ese no sé cómo… Porque yo sí soy una persona que si estoy dentro de algo que no me gusta, me salgo. Por ende, literal, mi luz se apaga, me apago por completo, voy como zombie por la vida. Y eso que te estoy hablando de un mes así, ¿sabes? Y ya de ahí ya no aguanté más y me tuve que salir. ¿Puedo contarte la anécdota rápida? Estaba dando clases hace cinco años a una materia que se llamaba imagen, se llamaba, porque no existe, imagen y diseño. Y era la materia, tomaban la materia comunicólogos e imagen y relacionistas públicos. Es un nombre muy largo. Entonces, yo les enseñaba a Illustrator. Enseñaban. Estaban en la dinámica y de repente llegan muchas niñas, había muy poquitos niños, y entonces él, no voy a decir el nombre, pero me conoce, le mando un saludo si me ve. Este, ya estábamos platicando y de repente cautivó a las chicas. Entonces, empezó a platicar y así. Entonces, dije, este cuate trae algo atrás. O sea, alguien que llega de la prepa y empieza así, no. Y luego más, porque empecé yo con la dinámica de exigencia. Entonces, se quejaban. Ay, es que no puedo porque tengo mucho que leer. Y empezó a darme muchos datos, ¿no? Es que yo he leído mucho. Entonces, dije, a ver, a ver, vente para acá. ¿Qué pasó contigo? Dijo, no, te lo voy a resumir. Mi papá, teniente coronel del ejército, mi hermano abogado del ejército, estudió en el colegio militar. ¿Y qué querían que fuera yo? Médico militar. No pasó el examen. Se va a la hermana de la UAP, ¿no? Y entonces dice su papá, yo quiero un título. Ok, ¿quieres un título? Sale. Ten el título, que soy médico. Me voy a estudiar comunicación. Cuando me dice eso, yo le dije, o sea, y todas así, ¿no? Con la cara así. Y pues yo, yo como tú, así, curiosito. A ver, sígueme diciendo, ¿no? Dije, ¿y qué? Bueno, ya estás. Y me dice, sí, pasa el tiempo. Entonces, le dije, entonces, ¿tú me puedes recetar? Sí, tengo mi cédula y todo. Pero, pues, no ejerzo. Yo le di el título a mi papá. Mi papá quería el título. Órale. Pasa el mes. Y ya lo veo todo chico para el lado. Digo, ¿qué te pasa? No, pues, es que creo que comunicación es lo mismo. Dude, o sea, espérate. O sea, estudiaste cuatro años de medicina. Un año de estarte ahí sometiendo al servicio social. Le entregaste a tu papá el título. Y me dices a un mes que no te gusta comunicación. No, es que yo veo lo que están haciendo mis compañeras. Y eso sí me gusta. Acabó Imagen y Relaciones Públicas. Qué cosa. O sea, ¿cómo los cambios están cañones? Y ahorita tiene una empresa que hace contacto con empresas que tienen productos en extranjero y los trae a México, Puebla en específico. Y también tiene su agencia inmobiliaria. Entonces, ahí sí nos dices, o sea, no hay una receta. No existe una receta. No existe. Sí, yo creo que en la vida en general no existen recetas perfectas ni exactas. O sea, es instinto. Es ir valorando. Justo ayer teníamos una clase de toma de decisión. O sea, no hay una manera de tomar decisiones. Es ir valorando, es ir viendo. Y es algo súper padre porque yo creo que también se le pone lo divertido a la vida. Y me encantaría, para ir cerrando la entrevista un poquito, es si pudieras dar un consejo a todos, todos los chavos. Yo sé que está cañón. Pero a todos los que te ha tocado ver, te ha tocado escuchar, te ha tocado ver crecer, ver... Sí, eso es padre. Tomar otras decisiones, ver encontrarse, ver perderse. ¿Qué les dirías? Siempre les digo, a ver, si yo supiera lo que yo sé, teniendo tu edad, sería muy difícil para mí ahorita decidir qué carrera estudiar. Me gusta todo. O sea, me gusta arreglar coches, me gusta cocinar, me gusta saber desarmar cosas, celulares, computadoras, las arreglo. Mi esposo me dice, es que ¿cómo lo haces? Yo no puedo. No, pues así, así, ¿qué quieres que hagas? Algo está raro aquí, cableado, ¿no? Entonces, yo creo que sería lo que te dije antes, ¿no? Que contestes realmente el para qué de las cosas, ni siquiera el por qué. Porque esa palabrita que es truculenta, ahí le metemos todo, todo. Pero el para qué lo haces es realmente tu motor. O sea, ¿para qué te paras temprano? ¿Para qué te paras a las seis, cinco de la mañana? ¿Para qué estás todos los días entrenando a full? ¿Conoces a Floyd Mayweather? Sí. Ok, un día le hizo un SPI en la entrevista, no, ya sabes, aquí. Y entonces, como es mediático el asunto, el entrevistador, no, es que Ortiz, era la pelea de Ortiz, te va a matar. Y Floyd Mayweather, tranquilo, ¿quién es Ortiz? ¿Cómo? Él ya dijo en la otra rueda de prensa que te va a arrancar la cabeza y todo. Y le dijo, ¿no tienes miedo de tu enemigo? Dice, no, yo solamente tengo un enemigo. ¿Cuál fue la respuesta? Yo. Floyd Mayweather. Entonces, el cuate, como ya era con su guión, dijo, ¿cómo? ¿Quién? Floyd Mayweather. Dice, ¿cómo? No, a Floyd Mayweather lo tengo que convencer de pararse todos los días a las seis de la mañana. Correr cinco kilómetros diarios, entrenar siete horas pegándole al costal y no tragar, bueno, dijo tragar, no comerme, mi esposo se va a regañar, no comerme esa hamburguesa que tanto quiero. Claro. ¿Por qué? Porque quiero ser el mejor Libra por Libra. Y es el mejor Libra por Libra. Ya no tardan que lo metan de la fama. Es que al final yo creo que él haciendo las preguntas correctas y es lo que también te hace un asesor, te hace un coach, te hace, no te dicen a dónde ir, te hace un maestro de vida, un mentor no te dice a dónde ir, te dice, te hace las preguntas necesarias para que sepas tú a dónde realmente quieres ir, ¿no? Y la verdad, qué padre, qué padre que puedas estar cerca de realmente lo que está impulsando nuestro país y las personas y los chicos que son lo que vienen. Y entonces ellos van a tener, y nosotros tenemos las manos, el cambio, y sobre todo quienes nos rodean y de quienes aprendemos. Entonces, la verdad, qué padre, muchas felicidades por eso. Si no he hecho nada, pues lo hacen ellos, ¿no? Yo no hago nada. Pero siempre es muy bueno tener un buen mentor, o un buen líder, o un buen guay. Lo digo por experiencia. O sea, a veces estamos perdidos porque pues somos nuevos en muchas cosas, ¿no? Para mí una experiencia de dos años es un montonal. Otra vez está en una conversación, hablan de alguien con experiencia de cinco años, diez años, y dicen, es poco. Y yo, literal, es la mitad de mi vida. ¿Cómo va a ser poco eso? Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada. Eso es lo que debe de seguir tu rumbo. Claro, definitivamente. Y pues, bueno, no sé si quieras dejar tus redes sociales. Mis redes sociales es, bueno, visítenos en la página de la MAD, es www.mad.2.me, que ya nadie usa las páginas. Nuestro Facebook es Universidad Madero. Tenemos también nuestro canal de Facebook, que es Arte y Humanidades, la carrera como tal. Y Instagram también, Universidad Madero. 22, 21, 23, 51. Siempre, tarde, pero contesto. Ok, perfecto. Pues, bueno, estar toperos, nos estamos viendo en una siguiente entrevista. Bye.